¿Pueden oler eso? Son el inicio de unas negociaciones que pueden llevar a Cernándolos al éxito. Bienvenidos a James Dean y bienvenidas a las EFNEWS, la sección del canal donde la misión es informarte a ti con noticias oficiales 100% confirmadas, ya sabes, hashtag oficial y rumorcitos sumamente calentitos que estarán calentando todo 2023. Notas importantes antes de empezar los vídeos de hoy. Si disfrutas el contenido, suscríbete a este canal y deja un like. Y ahora sí, sin más dilación, comienza la información. Fernando Alonso cambió completamente de aires a finales de la pasada temporada cuando anunció su salida del equipo alpin con destino a Aston Martin. En caliente, esa decisión no era entendida por muchos, pero como muchos intuían, el astrolero no podía haber dado un paso hacia atrás para dar dos pasos hacia adelante en 2023, ya que durante la temporada 2022 el equipo británico fue mucho menos competitivo que el equipo de alpin. Además, la escudería francesa durante la temporada 2021 y 2022, Fernando Alonso tuvo que lidiar con un Esteban Ocon que lo veía como su máximo rival, más que su compañero de equipo. Algo que el dos veces campeón del mundo cree que no es de recibo si quieren avanzar, ya que ambos pilotos deben trabajar para intentar conseguir un objetivo común, la mejora del equipo. Este año, a diferencia de los dos anteriores, tiene un compañero de equipo que trabaja por el bien del equipo y se siente realmente cómodo con un Lance Stroll que colabora siempre por el bien de Aston Martin. Lance es un piloto que piensa como un compañero de equipo, como ya vimos en Bakú. El año pasado me pasó todo lo contrario, yo era siempre el primer objetivo de mi compañero y eso obviamente es algo que no beneficia al equipo en absoluto. Comenta Fernando Alonso sobre Lance Stroll y lanzándole un gran dardo a Esteban Ocon con quien llegó a chocar en la sprint de Brasil el año pasado. Fernando Alonso habla de su trayectoria en la Fórmula 1 que a sus 41 años se encuentra en el momento final. Pese a que muchos han querido retirar al asturano por su edad, el dos veces campeón del mundo está demostrando que en la categoría reina la edad no es tan determinante y con una preparación física correcta se puede rendir a un gran nivel como está haciendo él actualmente en Aston Martin. La mejora de Aston Martin, mucho más positiva que la que esperaban para la temporada 2023, es una gran tentación para Fernando Alonso para continuar más allá de 2024, año en el que termina su actual contrato con el equipo británico. Además, en 2026 Aston Martin podría comenzar a trabajar en exclusiva con Honda, algo que permitiría al equipo británico ser fabricante. Una situación que también es una tentación para continuar en la Fórmula 1 para Fernando Alonso. Las cosas parecen ir a mejor de lo esperado este año y eso puede significar tener la tentación de extender el contrato en el futuro, pero también existe la tentación de no exagerar la temporada, de terminar con una nota alta y hacerlo con una sonrisa en la cara honestamente. Y no lo sé, es cierto que en 2026 habrá otro cambio de reglamento con los nuevos motores y eso es otra tentación. Me veo bien en la Fórmula 1 por algunos años más. Me siento fresco, me siento rápido y me siento motivado. Si serán 2, 3, 4 o más años, todavía no lo sé. Para estar en la Fórmula 1 renuncias a tu familia, a tu vida, a tus amistades. Así que tiene que valer la pena, especialmente al final de mi carrera. Quiero volver a luchar por algo importante. Y es lo que ha dicho Fernando Alonso para cerrar. Fernando Alonso emitió que el motivo que lo llevó a Asdo Martín fue darse cuenta que Lorenz Stroll, el dueño del equipo, no conoce las barreras y siempre está peleando por algo más. El español firmó con los británicos en agosto del año pasado, justo antes de las vacaciones de verano, luego de que el asiento quedó libre tras el retiro de Sebastián Vettel. Se fue de Alpine, harto de los problemas de fiabilidad, y tuvo algunas charlas con Stroll, a quien ya ubica bien, y entonces accedió a ser parte del ambicioso proyecto del equipo verde. Creo que nos conocemos ya desde hace 12 años, cuando Lance Stroll era solo un niño y pilotaba en el karting, y eso me gusta. Me gustó su manera de no tener límites, y creo que Lorenz tiene un liderazgo que creo que es bastante contagioso, y todos en el equipo creen lo que él piensa. Y con un equipo de Fórmula 1 necesitas tener este tipo de jefe y una voz que marca la dirección. Contó Fernando Alonso a Sky Sports. Alonso admitió que no estaba nada seguro de que Aston Martin fuera a cumplir con todo lo que prometía al poner su firma en el contrato. Yo estaba esperanzado, pero no tanto como se muestra ahora. O sea, yo siempre no me fiaba, ya sabes, al 100% de todo, lo que dicen todos los equipos en agosto. Y es lo que ha dicho Fernando Alonso para cerrar. Aston Martin se acerca de firmar un acuerdo con Onda de cara a 2026. La marca japonesa se convertiría así en la nueva suministradora de motores de la estructura de Silverstone. Quienes quieren la unidad de potencia de forma exclusiva para la nueva era después de haber descartado la idea de tener las suyas propias. Aston Martin es la gran revelación del presente ejercicio de la Fórmula 1 y la marca británica sigue construyendo las bases para tener un gran éxito en la Fórmula 1. Una de las limitaciones a día de hoy es la de ser un equipo cliente, aunque desde la escudería no lo ven como un impedimento a la hora de conseguir sus objetivos. Igualmente, tener un motor de fábrica siempre es mejor para un equipo. Y para 2026 es algo que tienen en mente. Después de descartar la idea de fabricar su unidad de potencia propia, Aston Martin ha optado por la vía de Onda. El acuerdo entre ambas partes está más cerca que nunca. Según Avanza de Reis, Onda anunció su salida de la Fórmula 1 en 2021, pero no tardaron en recular y a día de hoy trabajan junto a Repul como colaborador en el departamento de motores y de patrocinador. Una vez que la relación entre ambos concluya en 2025, los japoneses no quieren abandonar la categoría reina y para seguir en ella tienen dos opciones, McLaren y Aston Martin. El pasado tormentoso de la segunda en la etapa de McLaren-Onda sigue siendo muy fresco y la opción más factible para los de Sakura es Aston Martin. Los de Silverstone ven con buenos ojos dejar de ser clientes de Mercedes y tener un suministrador exclusivo como Onda, la única opción viable para ello actualmente. Quienes junto a Repul han sido una de las referencias de la Fórmula 1 en tiempos recientes. El enlace entre Aston Martin y Onda ha sido su director ejecutivo, Martin Wismar, quien hizo posible el acuerdo entre los japoneses y McLaren durante su etapa en Woking. La relación entre ellos y el directivo británico sigue intacta y ambas partes ven posible una colaboración en busca de un futuro a largo plazo en el que esperan llegar a lo más alto juntos. Mike Crack, jefe del equipo Aston Martin, señaló que si el equipo puede darle a Fernando Alonso el coche indicado, el español puede ser campeón del mundo. Pocos predijeron el meteórico ascenso en la parrilla de Aston Martin que disfrutaría esta temporada. Con el debut de Fernando Alonso a bordo del segundo auto más rápido de esta campaña, el bicampeón del mundo ha maximizado el potencial del auto británico logrando cuatro podios en cinco carreras de esta temporada. Y el éxito de 2023, sin embargo, aún se remonta a la influencia de Sebastian Vettel, quien ayudó a conducir a la escudería de Silverstone en la dirección correcta en su camino hacia el extremo superior de la parrilla. Y en una entrevista con Sportbelt, Mike Crack explicó Vettel es parte del éxito. Sin él no estaríamos donde estaríamos actualmente. Sabíamos que habíamos dado un gran paso adelante en el invierno, pero el hecho de que estuviéramos en el podio cuatro veces en las primeras cinco carreras es algo que no esperaba. Todo se trata de motivación. Es ininterrumpido con Fernando. Tendremos que dar un paso más porque Red Bull es muy, muy fuerte, pero si les ponemos un carro ganador, él puede ser campeón del mundo. Y es lo que ha dicho Mike Crack para cerrar. El jefe del equipo de Aston Martin, Mike Crack, ha pedido a su equipo no bajar los brazos y, por supuesto, no dar los podios por hechos como de costumbre, ya que estos no llegarán si no están al 100% en todas las áreas y en todo momento. Ha sido un inicio de temporada ilusionante para Aston Martin, con cuatro podios en cinco grandes premios, todos ellos de la mano de Fernando Alonso. Pero lejos de caer en la autocomplecencia, Mike Crack sigue con la filosofía de mantener los pies en el suelo y quiere que el equipo siga al pie del cañón. Debemos tener los pies en el suelo y nunca se sube al podio de la Fórmula 1 de una manera normal o regalada. Ha comentado Mike Crack, según recoge el portal web estadounidense Motorsport. Lleva mucho trabajo duro estar en el podio y hay rivales muy fuertes en la Fórmula 1. Son muy profesionales. Si no estamos al 100% en todas las áreas y en todo momento, entonces no hay podio. Agregado, por otro lado, el jefe de la formación de Silverstone ha destacado la dificultad del triplete que se avecina. Imola, Mónaco y Barcelona. Además, en el que llegarán nuevas piezas, pero también, por supuesto, tienes ganas de que llegue. Será muy difícil para los pilotos y para la máquina, porque son tres fines de semana seguidos y está Mónaco en medio, lo cual es logísticamente muy, muy difícil. Ha añadido, todos traerán cosas, nosotros también traeremos cosas. Creo que esto añadirá un poco de trabajo extra a todos para comprender lo que hemos hecho. Será todo un reto, pero estaremos deseando de que llegue. Y es lo que ha dicho Mike Crack para cerrar. Lance Stroll cree que hay un gran grupo de personas que no le dan el crédito que le corresponde por la carrera de Fórmula 1 que ha tenido hasta la fecha. Dado sus circunstancias personales, Stroll se ha enfrentado a la etiqueta de conductor de pago durante gran parte de su carrera, dado que el padre, Lawrence, pudo financiar su carrera senior, además de llevarlo al Team Silverstone, entonces conocido como Rising Point, después de dos años sin Williams, cuando lideró un consocio de inversiones del equipo. Stroll Sr. ahora es propietario del equipo con sede en Silverstone, ahora es Tom Martin, y su hijo ha entrado en su quinta temporada con el equipo, formando pareja con Fernando Alonso por primera vez en 2023. Y ha habido aspectos destacados significativos en la carrera de Stroll hasta la fecha, una pole position en condiciones resbaladizas en Turquía en 2020 y tres podios, pero siente que eso no ha detenido a sus detractores debido a su experiencia. Cuando se le preguntó si siente que dentro de sí mismo, si es un piloto de Fórmula 1 subestimado, el joven de 24 años dijo que encuentra una motivación en saber dentro de sí mismo cuándo ha hecho el mejor trabajo posible, y si es el primero, en ser autocrítico, cuando no tiene el día. Creo que definitivamente obtuve buenos resultados, estuve en la pole, terminé en el podio, obtuve muchos puntos, y es lo que digo Stroll a Sky Sports. Creo que naturalmente hay un gran grupo de personas, debido a mis antecedentes de donde vengo, que no me apoyan o que no me dan el crédito que merezco. Creo que lo que he reconocido a lo largo de los años, y he tratado de no prestarle demasiada atención a eso es porque es energía negativa y me gusta rodearme de energía positiva. Cuando sé que hice un buen trabajo, pues aprovecho al máximo el auto. Ya sea que la gente lo vea o no lo vea, realmente no me importa, porque me conozco a mí mismo y sé cómo va. Soy el primero en ser duro conmigo cuando no lo hago bien, y a veces soy demasiado duro conmigo mismo. Para mí no hay mejor sentimiento que armarlo un sábado y entregarlo todo un domingo. Y cuando tengo uno de esos fines de semana, es el mejor sentimiento del mundo. Eso es lo que me mantiene en marcha, y eso es lo que me mantiene compitiendo. Y es lo que ha dicho Lance Stroll para cerrar. ¡Ey! Muchas gracias por entrar en este vídeo. Si te ha gustado, deja un like. Comenta tu opinión sobre las declaraciones de este vídeo. Suscríbete a este canal. Y si te has quedado con ganas de más, ¡clica aquí! Y bueno, hasta la próxima. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!